No hay nadie, 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 nadie. Nosotros no contamos o qué? Y acá le da vergüenza grabar porque estamos solos. Ni quiere hablar ni se quiere mover. ¡Ah, no! Pero sí, estamos solitos. ¡Ay, también sepí! ¡Vamos a ver! No tengo copyright. Ok, bye. Vamos a ver la boquita. Nos brincamos a unas horas después cuando nos dio hambre y fuimos a unos lugares que son como de food trucks que están en la moda aquí en Tijuana. Vean. Vamos a ver. 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 Torque Place que es muy famosos aquí que es Food Garden efectivamente. Y vamos, pues vamos a comer sándwiches del Casa Truck, que es el lugar que ambos de Casa Capeca están en Wahtai. y ayudánTON provar una livada del mister limón que estadán la арmita y le den like si quieren. Si la quieren salir Y la neta, la neta limonada esta bien buena eh Otro pedo y vengan a... Hay variedad, se ve que hay variedad y... Y a ver que onda, y hay un jueguito que casi se cae clave Todos los sandwiches accidentados Porque se cayó la muchacha de la casa... Del casa truck que estoy allá de frente Y pensé a grabar, no alcanzé a grabar Ya estoy bien perro por el video Ay, bueno Provechito Provecho Y bueno pues compas, ya nos fuimos del Food Guardian de aquí De no se como se llama el volador ¡Eh, carromes rayes! Y pues si, nos fuimos Asi del lugar ese Para que a clave se les dieron un cochinito Un gusano, no se que dijo que era Ah, pero no se ponen la chamarra No Es que no era la camisa puedes querer presumirla ¿No sabían? ¿No sabían? Ya Pero si, nos fuimos en chinga ahí Todo muy bueno de neta Pero nos fuimos en chinga por eso Se me subió aquí Sí, aquí la tenía Los insectos andaban invadiendo a clave Porque luego me dijo A ver, chécame Y traía también unas madres en el cabello ¿O dos eran? No, uno o dos No sé Traía una mano en el cabello Y pues ya dijo Vámonos, vámonos Y bueno Ah, estoy haciendo el tripié arriba del macdum por eso Sí, es bonito Y por eso le puse ahí también Para que se viera el Dakar Y allá donde se ven las luces Más shiny acá atrás Es porque es la línea Ahí está la línea Sí, se ven Pero sí Ya, ahí está Ah, pues tengo que ir ahorita a comprar los boletos Los que voy a comprar por aquí Para no gastar dinero Ay, ya te limpie el Poquito Pero sí Voy a limpiar Voy a comprar los boletos Y ahorita volvimos aquí al Cinepolis El Chapul de Pec Y luego vamos a ir a Starbucks El Chapul de Pec Y luego Pues ya, nada más Pero bueno Vámonos Ahora tú no vas Vámonos Ya me puse la chavarra Ja 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 What's the night, what's the night, what's the night What's the night, what's the night, what's the night What's the night, what's the night, what's the night y y y y ¿Para qué te duermes? ¡Diego! ¡Diego! ¡A ver la perrita! ¡Ay, preciosa! ¡Ay, se le cae viendo la cámara, eh! ¡Ay, preciosa! ¡Hola, Tasty! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mete, Tasty! ¡Mor! ¡Mor! ¿Te gusta qué, no? ¿Sí o no? ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Ay, esto es mareado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sély! ¡Ah, ha ha ha! ¡Sí, sí! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero porque acá nomás tengo como 3 o 4 clips Que el de Cardi también es un poquito Rápido el video Pero bueno pues en fin, les quería enseñar lo que tengo listo Para mañana, tengo listo Tengo listo un atuendo De gala, la neta Un atuendo de gala ¿Por qué digo esto? Ahorita van a ver por qué Aquí está, aquí está un poquito arrogada Pero aquí está mi camisa O más bien mi polo de Zonkis De Tijuana Zonkis, esa es la que compramos La temporada pasada, clara tiene una igualita Se la voy a llevar también mañana Queremos irnos elegante, queremos seguirnos Bien, algo bien la neta Al primer juego Al juego inaugural de Zonkis, ya que nos invitaron El staff de Zonkis Queremos ir bien Al primer partido Al juego inaugural, no sé si Salgo yo a las 4 de trabajar Claves a las 5 y nos vamos a ir En friega de ahí a Zonkis yo creo Porque Pues el juego empieza a las 6 Y pues tenemos que ver Si va a haber mucha gente Si Para agarrar los boletos Que como dije No sé si sean boletos O sea un Zonkipaz Ojalá sea Zonkipaz Pero bueno pues A ver qué onda Y pues si Como dije ya tengo listo Mi traje de ala Todo el día me lo voy a llevar de trabajo Y todo La neta representando Tijuana bien cabrón No sé por qué me emociona Y ahorita antes de venir para acá A mi casa Perdón me estoy quitando los tenis Pero ahorita antes Antes de venir aquí a la casa Le dije a Claves Adivina qué Y me dice qué Y le digo Mañana es el primer juego de Zonkis Y me dice Yeah Y le digo no más Yo también estoy igual No puedo esperar La neta ya quiero que empiece El juego Ya quiero que empiece la temporada Pero No quiero que se acabe la neta Pero bueno pues Hasta aquí El vlog del día de hoy Mañana Zonkis Y si van a estar ahí Van y nos saludan O lo que sea Pero vayan más que nada A apoyar al equipo local De Tijuana De basquetbol Que son los Zonkis de Tijuana Y bueno pues Eso es todo Nos vemos mañana En el próximo vlog Que esto sí Estoy emocionadísimo Porque ya tengo buena cámara Voy a poder grabar todos los partidos O mínimo las mejores jugadas O lo que sea Y poderme hacer Zooming y toda esa onda Sin ningún problema Pero bueno pues ya No quiero decir nada más Nos vemos mañana En el juego de Zonkis Be there Or be square Nos vemos pues mañana En el próximo vlog Peace